Casi, ¿cómo le va? Buenos días, Roberto Navarro le habla. Buenos días, Roberto, mucho gusto, ¿cómo está usted? Bien, bien. Usted ha hecho una declaración en las últimas horas en donde... Usted había ido en las primarias como candidato con Florencio Randazzo y ahora piensa que hay que ir por un voto útil, o sea, para que no gane, cambiemos, algo así, a ver si interprete... Sí, a ver, los títulos no los pongo yo de los portales. Por eso, por eso los llamamos para escuchar la versión suya. Pero quiero prestarles claramente y si me da un poquito de tiempo cuál es mi pensamiento. Por supuesto. Mire, nosotros los peronistas que hemos adherido fervientemente a los 12 años de Néstor y Cristina, que nos han representado cabalmente en nuestra forma de entender el país y el mundo, entendemos que los dirigentes somos circunstanciales, hoy estamos, pero tenemos que saber de que mañana vendrá otro. Lo que es permanente es la defensa de los intereses del pueblo. Hay una necesidad de pensar a futuro, de reconstruir el peronismo, porque se nos han ido compañeros valiosos que tendrían que estar de este lado de la pelea. Y en lo conjuntural creemos que los intendentes tenemos la necesidad de conseguir concejales para garantizar los dos años que nos restan, pero también sentimos la urgencia de frenar las políticas de Macri, que atentan contra todo el pueblo, más allá de quienes seamos los dirigentes. En su momento creíamos que Randazzo, y pensamos que Randazzo, a quien respeto y valoro muchísimo como dirigente político, era una opción que garantizaba unos pasos de los cuales podíamos salir fortalecidos. Esto antes de que se lanzara Cristina y ocupara la centralidad de las escenas. Bueno, muchos se fueron con Cristina ahí de los intendentes, algunos preferimos quedarnos fortaleciendo un proyecto a futuro sin ningún tipo de especulación, oportunismo y sin mirar las encuestas. Ahora, ¿qué es lo que declaré yo ayer? Que respetamos y valoramos los valores de Randazzo y vamos a acompañarlo con su lista y vamos a defender nuestra lista local. Pero cuando se nos pregunta objetivamente qué se juega en octubre, yo no estoy pensando en el 2019, porque eso se verá, eso es futurología y el peronismo todavía tiene que transitar, me parece, un largo estrecho para volver a reconstruir el Gran Frente Nacional. Pero cuando se me pregunta si Gladys González o Tayana tienen que ser el tercer senador en la provincia de Buenos Aires, no tenemos ninguna duda de quien se identifica mejor con los intereses del pueblo. Es Jorge Tayana, un compañero con una trayectoria intachable y con quien compartimos una idea. O sea, lo que usted dice es, si yo apoyara en este caso, en este momento a Randazzo y no a Unidad Ciudadana, yo pongo en peligro el hecho de que acceda a Tayana y le doy la posibilidad de acceder a Gladys González. Exactamente, exactamente, eso es lo que he manifestado, y estoy transmitiendo la necesidad de que gane Cristina, de que Tayana sea el tercer senador por la provincia, y sin haber pasado y ni haber hecho ningún pacto con la gente de Unidad Ciudadana ni nada por el estilo. Simplemente mi pensamiento es que gane Cristina, que gane Tayana, y que Randazzo haga la mejor elección que pueda hacer y retener los votos que lo pueda proyectar a futuro, también por ser uno de los actores que contribuye dentro del panperonismo a la posibilidad de generar hacia el 2019 una opción competitiva y que realmente nos dé la tranquilidad del triunfo y de sacar a Macri del gobierno. Está claro. Ricardo Casi, Intendente de Colón, muchas gracias por esta comunicación. Muy amable, hasta pronto.